¡Hola! Un saludo, aquí seguimos con Undertale, episodio 12, y seguramente el último, porque ya nos ha dicho que no íbamos a ver el rey, y el rey es el último enemigo, en teoría, así que nada, vamos a ver lo que pasa. Nos han explicado en capítulos anteriores, nos han explicado la historia, ¿no?, como el hijo salvó a un humano, los humanos creyeron que como estaba el hijo muerto en los brazos de un monstruo, pues bueno, pensaron que lo había matado, como es lógico, ¿no?, y lo atacaron, ¿no? Y entonces los dos moribundos cayeron en un campo de flores, y ahí se... bueno, se hicieron polvo y se quedaron ahí, más o menos, ¿no? Y ahora, pues, vamos a ver qué es lo que pasó. Sala del trono. Uy, lo dejan guardar. Antes de entrar, vamos a bajar, porque no sé si tenemos que... ¿O la tarde del trono era por aquí abajo? Es que no lo sé. Ah, no, mira. Es un ataúd. Tiene un nombre grabado. Tony. Ya, soy yo, está vacío. Estos son los diferentes... Ah, las almas. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, son todas las almas. No, no podemos mirar más, porque no podemos avanzar. Pero estas son las almas, ¿no? Y en esa pone Tony. O sea, yo. Mi alma. Vale. De momento va bien, porque vamos por la ruta pacifista. O sea, que... Son blanco y negro de aquí en color. Vaya cuernacos que tiene. A ver, que nos hay que decir. Damned y dammed. Uf. ¿Hay alguien ahí? Un momento. Ya casi he acabado de regar estas flores. Ya está. Si es una cabra. Mira, tiene cara de buena. Buenas. No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té. Pero ya sabes cómo son las cosas. Lu. Lu. ¿Qué buen día hace, eh? Los pájaros cantan. Las flores brodan. El tiempo perfecto para jugar a la pelota. Como tenga que luchar, no tenga. Solamente tengo los fideicos de mierda. Hay una burlesa. ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala. Vale. Pues un momento. Antes de pasar a la siguiente sala. ¿Vale? Llamé misteriosa. Fideos instantáneo. ¿Me llevaré esto? ¿Ya está? ¿No tengo nada más? Me llevo los residuos de perro. No tengo objeto, no tengo nada. Es un trono. Es un trono cubierto por una sábana blanca. ¿Esto ya no tiene nada de determinación? ¿Qué tenso? Tan solo piensa que esto es como una visita al dentista. Esta es la zona donde habíamos encontrado la flor, eh. Y aquí es donde luchamos con Toriel. No te jato, eh. ¿Estás listo? Si no es así, lo comprendo. Yo tampoco lo estoy. Esta es la barrera. Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra. Si, si por algún casual tienes asuntos pendientes, por favor, haces lo que debas. Continuamos. Ya veo. Entonces, ya está. La llave seguro que era para otro, pero no es que no podemos volver. No tengo ganas de volver hasta abajo del todo. ¿Listo? Las almas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una estrada de luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. Estás lleno de determinación. Humano. Fue un placer conocerte. Adiós. Coño. Me alegro. Perdón. Adiós. Asgor ataca. Hablas. Le di tranquilamente a Asgor que no quieres luchar. Sus manos tiemplan por un momento. Coño. Amade. Su respiración se entrecorta por un momento. No. 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 No sé, los ataques, ni nada. O sea, me estoy aquí a ciegas. Con determinación, pero a ciegas. Vale. Al menos me cortan la conversación y todo eso. Qué cabrón, ¿eh? Me quita el S. Para que no puedas rendirte. No lo voy a atacar, ¿eh? No, 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 no. Si hemos dado todo el juego, sin atacar, no voy a atacar ahora. El ataque del Gord baja, la defensa del Gord baja. No, no. Parece que ahora ya no mejorará más la situación. ¡Pues yo no lo voy a usar! Es que no me está dejando oportunidad, no sé lo que tengo que hacer... ¡Nos vemos! Solo puedes luchar... Que no quiero luchar... Que todo el puto juego... ¿Qué tengo que hacer? Solo puedes luchar. Pero el otro pasaba lo mismo. Hostia, es el... Ah, ¿qué tengo que hacer? Intentamos al revés. Lo mismo lo estoy liando, ¿eh? Yo estoy intentando no luchar y lo que tengo que hacer es... Esta vez sí que es luchar, ¿no? Pero nada, es que no lo sé. Desperación, debería pasar este camino, por eso ya, ¿no? Eres bien, pero no necesito nadar. El coche está en otra parte. Lo tengo que hacer con esto. No voy a entrar aquí, pero lo voy a entrar aquí. O que tomo la costalidad así. El coche se va a estar... No hay otro coche. Vale, ¿ely, no? No hay otro coche. ¡Gracias! ¡Pues luchamos! ¡A tomar por culo! ¡Claro! ¡No puede ser! ¡Tiene que haber otra forma! No tengo... ¡No tengo más curas! ¡Vamos! ¿Y lo jodido es que se ataque de las espadas? ¿Qué tengo que hacer? ¡Joder! ¡Coño de la madre! Mira que fácil eso, eh, pero... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Nos ponemos aquí un rato? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Naranja? ¿Naranja era muévete? El primero de la espada te tienes que mover y el segundo no te tienes que mover Es muy difícil porque no ves un patrón ahí O sea, ves el patrón pero se mueve de una forma rara, ¿no? Porque se van alejando mientras se te van acercando y, no sé, mientras dan puertas es una cosa rara O vaya mierda pantalla, al final, no me está gustando nada Bueno, al menos las primeras ya las sé, o sea que tampoco... Es que no quiero atacarle, es que no tiene sentido atacarle Es que no tiene sentido atacarle Es que no tiene sentido atacarle Es que no tengo ningún problema ¿El primero era el naranja? No, el azul Vale, el azul era queda quieto. Vale Y el otro era muévete Vale, vale, vale Vel, vale, vale No, esto tío, esto lo odio tío, vamos a tomar la hamburguesa, te da igual, que es, una manja, no, ah, es el orden, vale, vale, joder, venga, más difícil todavía, tío, claro, ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Aaah, qué mierda! Ah... Pff... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero de todo vamos a debilitarlo, ¿vale? No me tendrían que dar, tenemos dos curas solo Voy a estar calladito porque... Estoy como más concentrado A ver si no sale porque... A ver... No me tendrían que dar aquí ningún toque Joder, cuanto más pronto lo digo, más pronto me dan Soy imbécil, tío Vale Mierda Vale, y ahora En teoría Luchamos Y ahora ¿Necesitas? ¡No! Bueno Tengo un departamento, pero no es un departamento A ver, ¿verdad? No es un departamento No es un departamento Pero no, no es un departamento Lo mucho más importante Es acelerado Sigo, ¿no? Si, abajo le quito una mierda. Todo hay que decirlo, pero bueno. Todas estas opciones las he pasado antes, he dicho que te has callado. No, 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 no. ¡Qué rabia, verdad, eh! Le quito poquísimo, o sea, no sé... ¿Cómo? ¡Venga ya! ¡Caiga! Y si encima no le damos al medio, pues... ¿Voy tener que regresar para conseguir puras? Es que no lo sé. ¡Hasta luego! ¡Pero no olvides que descarga el tiempo... ¡Vamos a ocuparme! ¡Pero no! ¡Pero no, adjuno! ¡Los días! ¡Cocos! ¡Pero no, adjunto! ¡Cocos! ¡Cocos! ¡Dios mío! ¡Cocos! ¡Adiós! ¡Cocos! ¡Mi reumbre! ¡Cocos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡A lo mejor no puedes ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Caja dimensional A Vamos a ponernos Comprar Vale Bueno Todo curación Este es el montacargas Que no podemos ir directamente No funciona Bueno Con esto Tenemos que poder resistir Y a ver lo que pasa Estamos por la ruta pacifista Entonces en teoría No hemos matado a nadie Pero este último parece que sí que lo tenemos que matar Es que no lo sé Y unos pequeños atajos Pero ya podrían haber puesto el El otro, ¿no? El otro montacargas del Del vestíbulo Directamente aquí, ¿no? Pero bueno, a menos vamos con cura Pero es que quitamos muy, muy poco Y necesito gastar Un huevo de curas Me he puesto las de 14 Porque como siempre me las pongo Cuando no está Cuando aún me queda algo de energía 5 o 6 Pues más o menos siempre la vamos a recoger toda entera Vale, aquí ya estamos Vale, vamos a ver Bueno Ahora vamos bien Todos objetos de cura Tendríamos que ir Super guay Pero bueno Primero lo debilitamos Yo creo que hay que hacer eso Partido por shouting Y ba Gob Strong Actual Esto es súper fácil No me jodas Ahora viene Lo de... Los remolinos No sé por qué siempre La cago en uno o en otro Vale Perfecto Hasta que defensa baja Vale, perfecto Y ahora A lucha Quieto Lo primero son fáciles Pero después que ya Se pone a un ritmo Que Antes cuando lo he intentado solo Madre mía He hecho eso Hasta 5 veces El remolino ese Y era ya ultra complicado Moviéndose por todos los sitios Mierda Vale, me ha pegado Le he quitado más energía Es que es inútil que me mueva Ah no, vale Le he quitado menos Eh, ¿qué me ha dado? No me jodas Extra Fate Estrella 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 Fate Estrella Fate Yuuu Yuu 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 Como tengamos otra lucha Va a ser jodido Yuuu Yuuu Uff Eso Vamos fallando Para ir más lento Le quitamos muy poca Muy poca Muy, muy poca energía 144 Es que es muy poca Tío, para Es difícil esquivar eso Aún no le hemos quitado Ni media barra O sea que Es que es jodido Porque Como también te tienes que curar Si le tengo que bajar toda la barra Lo vamos a pasar muy mal En serio Porque ahora Se pone esto Bastante Tenso Dios Mira esto Tío Es que es inútil Que me mueva A la velocidad que va No puedo No puedo Hombre, 201 Gracias No Dios Uff Hombre, ahora le quitas más Tengo que tomarme Otro Estrefei Ahora Esquivar Bueno, esto bien Al menos me ha tocado uno fácil Uff Mierda Dos toques Tío Vale Dos toques más Y yo creo Oh no Mierda Uff No 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 puedo No puedo Me está Dios Es que no puedo hacer nada Por favor Quita el montón Y mata Ya Vale Uff No lo he matado ¿Vale? Ah Así que Así es como es Recuerdo el día en el que Mi hijo murió Todo el subsuelo Perdió totalmente la esperanza Una vez más Los humanos Nos habían arrebatado el futuro En un ataque de ira Declaré la guerra Dije que destruiría A cualquier humano Que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir Los poderes De un dios Y nos liberaría De esta terrible prisión Que entonces Destruiría a la humanidad Y dejaría A los monstruos Gobernar la superficie En paz Pronto Las esperanzas De la gente Volvieron Mi esposa Sin embargo Se disgustó Con mis acciones Se fue de este lugar Para nunca volver A ser vista En realidad No busco el poder No quiero hacer daño A nadie Solo quería Que todos tuvieran esperanza Pero No puedo soportarlo más Solo quiero ver A mi esposa Solo quiero ver A mi hijo Por favor Joven Esta guerra Ha durado demasiado Tú tienes el poder Toma mi alma Y abandona Este mundo maldito Decisión Luchar O piedad Todo el juego Le hemos estado Perdonando la vida No podemos matarlo ¿Vale? O sea No tiene ningún sentido Que lo matemos Porque En todo el juego Nos ha dicho Tenemos que ser buenos Si hemos estado Perdonando A todos Los monstruos Ahora no vamos a matar Al otro Que no es malo Que no quiere nada malo Entonces yo creo Que tenemos que elegir piedad Pero Claro Quiero el final Bueno Que es el pacifista Verdadero Que es piedad Creo Pero es que No lo sé Ah Que decisión Un segundito Que voy a pensar Un momento Vale En definitiva No sé lo que hacer Así que Vamos a perdonarlo ¿Vale? Porque en todo el juego Le hemos estado perdonando Hemos visto que A él no quería De esto ¿No? Nos ha confesado Entonces vamos a perdonarlo No sé cuál será El final verdadero No me la suda ¿Vale? Pero piedad O sea Después de todo Lo que he hecho Para hacerte daño Preferirías quedarte Aquí abajo Y sufrir A ver Sufrir Sufrir Que vivir felizmente En la superficie Humano Te prometo que Durante todo el tiempo Que permanezcas aquí Mi esposa y yo Cuidaremos de ti Lo mejor que podamos Podremos sentarnos En la sala de estar Contándonos historias Comiendo tarta De caramelo Podríamos ser como Como una familia Que bonito ¿Por qué? Uh Que ha bajado ¿Quién la ha atacado? ¿Se ha roto el corazón? ¡Ay! Flowey Idiota No has aprendido nada En este mundo Es matar O morir Parece que no he sacado El final verdadero Del todo No sé cómo Bueno Aquí estamos Con este ruido Estridente Resulta que el juego Porque es así de bueno El juego Y perdona que lo diga Pero es que Me parece Un mal juego O sea Bueno Mal juego no Vale Tampoco hay que exagerar ¿No? Pero me parece un juego De un 6 O sea No más El juego Cuando te lo terminas Por esa ruta Que en teoría Era la ruta Pacifista La que he hecho yo ¿No? Que se ha matado Algor Ya ha salido El Flowey Este y demás Pues resulta De que Te cierra el juego ¿Por qué? Porque le sale De los cojones Al juego Le parecerá gracioso Ay que gracioso Voy a cerrar el juego Y ahora cuando cargas Como que se corrompe El juego Y sale aquí Flowey Nivel 999 Mi mundo Y podemos continuar Vamos a ver Lo que pasa Pero me parece Horrible Esta forma De hacer las cosas Ahora que tenemos que hacer Está como Como corrupto El archivo El archivo Nivel 1 Archivo eliminado Archivo eliminado Archivo eliminado Archivo eliminado Vaya numerito has montado con ese pie gestorio. Sin ti, nunca habría podido derrotarle. Pero ahora, con tu ayuda, está muerto. Y yo tengo las almas humanas. Vaya, he estado vacío por tanto tiempo. Se siente genial tener un nuevo alma dentro de mí. Puedes sentirlas moverse. Te sientes rechazado, ¿verdad? Bien, es perfecto. Porque después de todo, solo tengo seis almas. Y aún necesito una más. Antes de volverme un dios. Y entonces, con mis nuevos poderes, monstruos, humanos, todos, les enseñaré el verdadero significado de este mundo. Y olvídate de escapar a tu archivo salvado. Lo borré para siempre. Pero no te preocupes. Tu viejo amigo Flowey. Ha preparado un reemplazo para ti. Salvaré sobre tu propia muerte. Para que puedas verme cortarte en pedacitos. Una vez. Y otra. Y otra. ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Pues sí que eres idiota. ¿Qué tengo que hacer? No tengo más posibilidades. O sea... ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Y cómo quieres que luches? ¿Qué coño es esto? ¿Y cómo quieres que luche? ¿Pone salvar? ¡O Security! ¿Qué coño es esto? Para que déjame buscar. ¡Ez saxón! ¿¡Ahí está todo esto! ¡Hablo! habéis estado con la voz, pero no podemos encontrar anything en Vallahi. He estado conmigo. ¡Sí, estoy... ¡Suscríbete! ¡Te ha fumado un canudo, el tío este! ¡No se lo vayas! ¡No, no, no, no! ¿Puedes ayudar? Es una cosa muy rara. Ah, vale, no podemos caer. No entiendo nada. No entiendo nada. En teoría no puedes morir. Pues sí, puedes morir. Pues sí, puedes morir. Es que no entiendo nada, no... Esto no es más que una pesadilla. Y nunca vas a despertar. Tenemos que vencer, coño de la madre. Venga, otro corte más. Puto juego de mierda. De verdad pensabas que estarías satisfecho matándote solo una vez. El momento se compra�erda uno solo una vez. Deja que sealedo y nuevamente llegas a haber. Pero todo en las accidentally House exposingcias a cada hombre, Grizzly, se vuelve a ar� Chemise. Todos losüros van a�ar para mantenernos donde caer y har víctima. Es ir安zantos a Illustratoria. No debas evitarlo. Duerme en circulación a Jingles. Estaba a disinfectar aquí. La una novieja para caer en la distancia. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no puedo. ¡Mueveme! ¡Mata mil veces! ¡Jijiji! De verdad creía que podías venderme a mí. Yo soy el dios de este mundo, y tú... Eres irremediable. Y estás solo. ¡Caramba! Así es. Tú si no tienes amigos, no pueden salvarte ahora. Pide ayuda. A ver si te atreves. Grita en la oscuridad. ¡Mami! ¡Papi! ¡Que alguien me ayude! Veamos de qué te sirve. ¿Pides ayuda? ¿Eh? ¡Pero no vino nadie! ¡Vaya! ¡Qué lástima! ¡Nadie más! Va a llegar a verte morir. ¿Me he curado? ¿Qué? ¿Cómo has...? Bueno, solo tengo que... Carga fallida. ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? ¿Las almas? ¿Qué están haciendo? ¡Noooo! ¡No podéis hacer eso! ¡Se supone que debéis obedecerme! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! 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 ¡Joder! ¡Ahora tenemos que perdonarlo! ¿Qué coño hacemos ahora, tío? ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Un momento! Bueno, pues no sé qué decir. pero igual que el rey y éste está loco vamos a ser bueno y vamos a perdonarlo mira lo tenemos que matar porque es un cabrón y nos ha intentado matar pero todos los monstruos de este juego nos intentan matar así que vamos a hacer piedad pero espero elegirlo bien ya digo como no sea así le van a dar por saco qué estás haciendo más no tiene poder ya de verdad crees que he aprendido algo de todo esto no que no te quiero perdonarme no cambiará nada matarme la única manera de acabar con esto que no quiero matarte que te joda si me dejas vivir volveré te mataré que te calles ahora no te mato por cojones quieres que te mate pues no te mato que te calles que no te voy a matar mataré todos los que amas si no puedes y si no ya tienes fuerza que no te voy a matar por qué porque eres tan amable conmigo porque eres muy tonto no entiendo no entiendo es que no lo entiendo flowy ha huido y ahora qué undertale toby fox deja de fumar porros y hace un juego en condiciones vale pues de momento esto es el final falta el final creo no sé pero creo que falta el final pero eh pues de momento el final veis y no no en la no n porque Ha instaurado una nueva ley. Todos los humanos que caigan no serán tratados como enemigos, sino como amigos. Seguramente sea lo mejor. De todos modos, las armas humanas que el rey había reunido parecen haber desaparecido. Así que, ese plan no va a pasar pronto. Pero aunque la gente esté desolada por el rey, y las cosas pintan mal para nuestra libertad, la reina hace todo lo posible para que no perdamos la esperanza. Así que, oye, si aquí abajo no nos estamos rindiendo, no te rindas donde quieras que estés, ¿vale? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará? Pero saldremos de aquí. Sans, ¿con quién estás hablando? Con nadie. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Puedo hablar yo también? Toma, sírvete. Espera un segundo. Reconozco este número. Oye, humano. ¿Cómo te va? Yo estoy bien. Bueno, aparte de una cosa. La reina ha disuelto la guardia real. Ya que no tenemos que luchar contra los humanos. Buah. No tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Pero no pasa nada. Porque sigo trabajando duro. Incluso si es... En nada en absoluto. Así que no te sientes mal. Papyrus está bien. Un Dine es quien lo tiene mal. Se ha quedado sin trabajo. Luego se quedó sin casa. Fue triste. Pero estamos cuidando de ella. Ahora vive en nuestro sofá. Es como si cada noche montásemos una fiesta. Una fiesta de que no hay escapatoria. Oh, también le hemos dado un trabajo. Sans la ha contratado para su puesto de perritos. Ella odia trabajar allí. Pero hace unos paquetos calientes formidables. Oh, sí. Aún te he echa la culpa. Por la desaparición de Sgol. Habla Bocho conmigo. Sobre vengarnos de ti. Tiene un plan ridículo. Para cruzar la barrera y darte una paliza. Sinceramente. Creo que es imposible. Pero me gustaría confiar en que no lo es. Porque quiero ir con ella. Y así podré volver a verte. Incluso aunque tengamos que luchar. Bueno. Mantén los dedos cruzados. Y mantén el contacto. Haré nuestros planes más fáciles. Adiós. ¿Por qué? Porque me dejaste marchar. ¿No te das cuenta que ser amable solo te hace daño? Mírate. Has hecho unos amigos geniales. Pero ahora seguramente no les volverás a ver. Por no mencionar lo mucho que les has marcado. Duele, ¿verdad? Si hubieras ido sin preocuparte por nadie. Ahora no tendrías que sentirte mal. Así que no lo pillo. Si lo has hecho todo como debías. ¿Por qué las cosas han terminado así? ¿Por qué? La vida es tan injusta. Dime. Si te dijera que sé cómo conseguirte un final mejor. Tienes que cargar tu archivo de guardado. Y bueno. Mientras tanto. ¿Por qué no vas a ver a Undine? Parece que podrías haber sido mejores amigos. Quién sabe. Quizás ella tenga la clave de tu felicidad. Hasta pronto. ¿En serio? ¿Me vas a hacer jugar otra vez? No me jodas, tío. Que vaya a ver a Undine. No me jodas. Podría haber sido más amigos. O sea, estamos aquí. Madre mía. Vale. Vamos a dejar el siguiente vídeo. Esto va a que estén al final. Lo vamos a dejar para... La siguiente partida, ¿vale? Bueno, el siguiente vídeo. Vamos a ir a ver a Undine. Que nos ha dicho que está en el sofá. De casa de ellos. O sea, tenemos que ir hasta el pueblo del otro. Tenemos que regresar hacia atrás un montón. Y bueno. Hablaremos con ella. Y a ver qué nos dice. De momento vamos por la ruta pacifista. En teoría no me he matado a ni un solo enemigo. He perdonado hasta los malos. Hasta el flowy. Así que... Bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Así que nada. Lo dejamos por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.